bueno pues nos encontramos aquí amigos este aquí este entre con gil y one play aquí este en el parque de este del círculo no sea que le llamamos el círculo porque este bueno no sé por qué le llama el círculo la verdad pero ok entonces como ustedes pueden ver pues entonces esté aquí para este para todos los amigos aquí este y este para todos los suscriptores a cada través de 503 aquí los estamos estamos haciendo un corto vídeo aquí este que estamos recibiendo por aquí un reto este de aquí este pues un reto aquí este que dice un amigo de aquí que va a salvar este va a escalar un árbol este que él dice que va a subir para allá pues entonces te vamos a ver aquí qué es lo que sucede entonces dígame amigo usted de verdad usted cree que va a escalar ese árbol como ustedes pueden ver aquí miren o sea aquí está mi amigo y dice que va a escalar este árbol está para allá que usted tranquilo usted sabe si se llega a caer pues usted sabe yo le llaman que sea la ambulancia que no sé mucho pero le marco la ambulancia usted sabe ok pues entonces démosle como ustedes pueden ver amigos este ok ahora él va a empezar vámosle pero que me voy a caer casi mejor me quedo volviendo aquí así como papá dios camino yo también voy a caminar para caer me me faltan mucho todo y voy a llegar arriba arriba del cielo como papá dios lo hice entonces que usted cree amigo va a llegar hasta allá donde usted me dijo que va a llegar al final o que tengo que subir hasta la cima ok vamos a ver a ver entonces y cuando llegue a la cima ahí voy a gloria a dios ok para bajar no sé si papá dios me da no pues entonces si no puede bajar pues entonces se baja por por una rama ya usted sabe miren ahí está pero también usted sabe de que tiene que este tener mucho cuidado no va a hacer que se vaya a caer usted sabe porque este este es un reto que estamos haciendo escalar un árbol usted ve usted ve bendiciones para todos mis suscriptores ustedes saben aquí al traveso 503 aquí este ustedes saben este con respeto se les quiere mucho ustedes saben que aquí estamos este este firmando un video aquí este con un amigo mi respeto para él él este buena persona es un mexicano o sea como mi hermano ustedes ven y bien tranquilo este ahora deseando también que primero dios no se vaya a caer porque si llega a caer entonces tendríamos que llamar a la ambulancia ustedes ven pero no pero yo creo de que él sabe lo que está haciendo no creo que se caiga usted ven además que él también cree en dios y cree en la virgen va mi amigo que usted cree en la virgen si o no el agua del cual 100% 100% eso 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 bueno perdón yo sigo como en la ruta ya llegué llegué la gloria ahí está no hombre ese es un gran reto sabe porque no cualquiera va a escalar un árbol así mira que está muy está muy largo pues mira desde allá este mi amigo empezó desde allá mire desde allá empezó voy a ver más o menos como unos no tiene tiene muchos metros como cuántos metros tú crees Armando como cuántos metros va que tiene como unos unos 15 o 20 desde allá mire como ustedes pueden ver el video mire empieza desde allá él empezó desde allí y miren este caminó todo esto y ahora hasta aquí como podemos ver ahí está y ya pues o sea este logró el reto pues no ahí está bien ya el reto ya estuvo ya no no no